Para nosotros, como Fundación Avina y Oxfam Internacional, particularmente Oxfam Intermón, es un honor y un privilegio estar nuevamente con ustedes en este segundo diálogo que tenemos en este ciclo que hemos denominado la elección de Chile. Comenzamos ya hace un par de semanas, antes de que fueran las elecciones en Chile para la Convención Constitucional, y nos abocamos a tener una mirada panorámica de lo que era la situación. Hoy día tenemos un panel maravilloso y vamos a hablar de la participación ya con, además, los resultados de las convencionales y los convencionales elegidos para esta importante tarea de llevar adelante la escritura de un contrato social en Chile. Queremos darle un carácter más bien latinoamericano, y hoy día precisamente tenemos gente desde Chile para contarnos de las distintas miradas, pero con esta mirada, precisamente, ¿no es cierto?, más amplia. Solo me toca presentar a la persona que va a moderar, y también va a comentar este panel, ella va a presentar también a las personas que nos acompañan, pero para mí es un privilegio presentar a Patricia Politzer. Ella me mandó una línea, me dice, preséntame como periodista y escritora, entrevistadora y analista política, autora de ocho libros y ahora constituyente. La verdad es que me encantaría empezar diciendo que es mi amiga. En segundo lugar, que está dentro de las diez personas más votadas en la elección de convencionales, obteniendo una de las mayorías nacionales por el distrito más político, el distrito diez de la ciudad de Santiago de Chile, y además por una lista precisamente de independientes. Por tanto, estamos frente a una mujer que además ha sido ganadora del premio Lenka Franuch, para el premio de mujer periodista, con muchos libros a su haber, y con una larga trayectoria en el mundo del periodismo. Y sin más, dejo con ustedes a nuestra gran Patricia Politzer. Hola, muy buenos días a todos y a todas en distintos países de nuestro continente. Agradezco a Leo por su amable presentación. Solo aclarar que no quiero moderar este foro. Encuentro que la moderación es un poco aburrida. Me gustan más las cosas animadas. Así que espero animar esta conversación con cuatro panelistas de lujo. Lina, corta tu micrófono, por favor. Lina, corta tu micrófono, por favor. Dijo que venía entre una y dos. Lina, Lina, tu micrófono. Ya. Listo, ya está desactivado. Después de esta interrupción apetitosa, paso a presentar a nuestros panelistas de hoy. Y lo voy a hacer por orden alfabético, decidí. Así que parto con Octavio Delfávero. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía Inteligente, abogado de la Universidad de Chile, con un máster en Política Comparada de la London School of Economics. Y en la Fundación Ciudadanía Inteligente, entre otras cosas, desarrollan herramientas tecnológicas que promueven la participación ciudadana, que es uno de los temas que queremos abordar hoy día. El segundo panelista es Claudio Fuentes. Mira, resultaron los hombres primeros que las mujeres. No sé si eso significará algo, pero vamos a la presentación de Claudio. Claudio Fuentes es analista político, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Y la verdad es que a través de las más diversas plataformas, Claudio ha hecho un importante aporte durante todo este proceso constituyente que se inició a partir del estallido social en nuestro país. Bienvenido, Claudio, a esta conversación. Y sigo con Miriam Enríquez. Miriam es decana de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y profesora de Derecho Constitucional. Miriam jugó un rol muy importante para que nuestra convención constituyente fuera paritaria. Así que esperamos escucharte sobre ese tema. Y por último, Francisca Kellett. Francisca es investigadora de la Universidad de Alicante en Nuevas Tecnologías para la Ciencia y la Participación Ciudadana. Tiene un magíster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital y es candidata a doctora en Filosofía de la Universidad de Alicante. También Francisca es creadora, junto a Sofía Brito, del proyecto Lucila, enfocado a tecnologías feministas para la innovación ciudadana. Así que esperamos conocer también un poco de ¿Pueden las tecnologías ser feministas? Eso me pareció extraordinariamente interesante. Y bueno, comenzamos ahora nuestra conversación. La verdad es que creo que en Chile todavía estamos un poco remesidos por los resultados de la elección constituyente. A lo largo de su historia, Chile se ha organizado fundamentalmente en torno al orden que requieren las élites gobernantes. Sin embargo, y justamente por eso creo yo, el resultado de la constituyente dejó a muchos bastante paralizados porque por primera vez en muchos años tenemos un organismo elegido democráticamente que tendrá poder de decisión y que refleja a mi juicio con bastante exactitud la sociedad chilena. Es decir, hay muchos ciudadanos y ciudadanas electas que la élite, y cuando hablo de élite no solo es la élite política, es la élite política, la élite económica, incluso me atrevería a decir la élite académica y cultural, que se siente sorprendida por gente a la que no conoce. Y eso en nuestro país es algo raro. Aquí casi todos nos conocemos, por decirlo de alguna manera un poco caricaturesca. Y para abrir la conversación quisiera darle la palabra a Claudio Fuentes, que hace unos días escribió en Zipet una columna que tituló Miedo al Pueblo, y que de alguna manera aborda esta situación que acabo de describir muy someramente. Quiero pedirle a cada uno de ustedes que vamos hablando no más de unos tres o cuatro minutos para que podamos aprovechar lo mejor posible este tiempo que tenemos. Se me olvidó además agradecer a Avina y a Oxfam por haberme invitado a animar este panel. Muchísimas gracias a ambas instituciones. Claudio, tienes la palabra. Bien, bueno, gracias a todos y todas las organizadoras del evento. Gracias, Patti, por la presentación. Respondiendo a tu pregunta, y gracias, y también saludo al resto de los comentaristas y comentaristas que están acá. Respondiendo a tu pregunta. A ver, primero, yo creo que efectivamente fue sorpresivo. Por ejemplo, yo esperaba que las limitaciones de la institución, de las reglas del juego establecidas, inhibieran la participación. Y la Patti es testigo de eso. Yo siempre le dije, oye, ten cuidado con ir como independiente porque está difícil para los independientes. Tienen poco tiempo, tienen poco conocimiento. La regla es difícil y, por lo tanto, sobrepasarla va a ser una batalla heroica. Y efectivamente se dieron las condiciones para eso. Y yo creo que eso es el elemento de sorpresa que involucró a este proceso. ¿Cuál es el tema central? Yo creo que nos refleja, a mi juicio, hay varios temas que podemos y vamos a estar hablando, pero uno de los temas es que se instaló una convención diversa. Diversa y múltiple. Y yo creo que eso es un elemento bien interesante y un desafío, ciertamente, para la sociedad chilena. Diversa en términos de género, diversa en términos de representación de pueblos indígenas. O sea, primera convención paritaria en el mundo que va a escribir una constitución. Primera vez que en la historia de Chile tenemos un reconocimiento a los pueblos indígenas y una representación en un cuerpo deliberativo y decisivo con un 11% de representación de ellos en esta convención. Pero también diversa, que es lo que Patty empezaba a anunciar, porque hay muchos comillas independientes. Pero yo quería abrir esa caja de los comillas independientes porque reflejan trayectorias diversas. Hay un intento del viejo orden, del viejo orden de pensar, no del viejo orden material, del viejo orden de pensar, de pensar esto como ya, como intento, intentemos clasificar. A ver, ¿cuántos indígenas van a votar por la derecha? ¿Cuántos independientes se van a ir para la izquierda? ¿Cuántos son moderados? Y hay una obsesión esta semana por intentar describir lo que Patty señalaba. ¿Quiénes son estos personajes que de pronto irrumpieron? Y cuando hay un elemento, cuando uno mira quiénes son, lo que yo veo es, primero, trayectorias riquísimas de activismo social. O sea, si hay un elemento que la mayoría de esas personas que llegaron a la convención tienen, es un activismo social en territorios específicos que es, yo creo que, súper valioso al proceso. Y que combina abogado a abogada, profesional, etcétera, etcétera. Pero más que la profesión, es la trayectoria de trabajo en territorios. Y ese elemento, yo creo que es bien interesante. Segundo, el tema de las regiones. Yo creo que el hecho que estén en territorios, en regiones, no es como la vieja política en donde, ya, tú te vas a Rancagua, tú te vas al sur a competir. Acá hay gente que gana la convención y que venía trabajando por años, sino décadas, en ciertas localidades. Así, por citar alguna trayectoria, una profesional en Antofagasta, profesora de la universidad, pero no estaba encerrada en su escritorio escribiendo papers, hacía muchos papers. Es muy destacada a nivel científico, pero estaba con un vínculo con la comunidad de Antofagasta muy fuerte. Y ese elemento, yo creo que es muy clave. Hay, por ejemplo, abogados y abogadas que han estado trabajando en temas de derechos de pueblos indígenas, en el tema con activismo social también y compromiso comunitario. Por lo tanto, el perfil, yo creo que lo hace un perfil muy riquísimo y diverso. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, el factor sorpresa es, llegó un Chile que o no veíamos o no queríamos ver y yo creo que se instala una conversación y después, si quieren, hablamos de eso, de cómo el desafío, yo creo, es cómo conversar en la diversidad, cómo llegar a acuerdos, cómo negociar, cómo deliberar y tomar decisiones entre personas diferentes. Yo creo que eso es quizá un elemento que, como tú decías, estábamos acostumbrados a un orden en donde estaba binominalizado, pero no solamente políticamente, sino que también sociodemográficamente. Y ese es quizá el desafío más grande que vamos a enfrentar y que yo creo que es el desafío más interesante de enfrentar. Lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Claudio. La verdad es que no fue solo Claudio, sino que muchos de mis amigos, los que me advertían, cuidado, creo que debes ir en la lista con algún partido político. La verdad, para quienes no me conocen y están hoy día con nosotros, esta es la primera vez que yo era candidata, nunca en mi vida había sido candidata a nada, yo soy periodista y desde ahí he hecho toda mi carrera profesional y mi aporte social y político. Entonces, la verdad es que estas aprehensiones de mis amigos eran muy contrastantes con lo que yo veía en terreno. Y la verdad es que si bien tengo una larga experiencia como analista política, cada vez que me preguntaron antes de la elección, ¿cuál es tu pronóstico para este fin de semana? Yo decía, esta vez no me atrevo a hacer ningún pronóstico, porque si me guío por lo que me dice la calle, el terreno, las conversaciones con la gente en un distrito que es el distrito 10 en el que yo fui candidata, que es un distrito muy político, como señalaba Leo en la presentación, y muy grande. La verdad es que la calle me decía, los independientes van a arrasar en esta elección. Pero al mismo tiempo yo me preguntaba, ¿será verdad esto? O una vez más, la fuerza del viejo orden, un poco como decía Claudio, las personas frente al voto, con unos votos que tenían muchísimos candidatos, muchas personas que no conocían, muchos nombres desconocidos para la mayoría, van a terminar votando por el político que conocen desde hace años, y que si bien la política está por el suelo, y soy muy crítica con lo que han hecho los partidos políticos, pero este político me parece que es bueno. Y por lo tanto la gran duda era, o arrasaban, a mi juicio, los independientes, o se mantenía el orden que había existido siempre. Y la verdad es que este orden cambió radicalmente. Y uno de los cambios radicales fue precisamente la enorme votación que tuvieron, tuvimos, las mujeres. Tanto así que la paridad de género nos obligó a las mujeres a ceder cupos a los hombres. Y aquí quiero darle la palabra a Miriam Enríquez, que como les decía al presentarla, ella tuvo un rol clave en lograr que esta convención constituyente sea la primera convención paritaria del mundo. Miriam, ¿cómo ves este resultado? Muchas gracias Patricia por la introducción y por animarnos a esta conversación. Quiero también agradecer a la invitación de Avina y Oxfam a esta conversación con tan destacados expositores. Yo quisiera comentar, además de la presentación académica que hizo Patricia, que yo también fui candidata a la Convención Constitucional, lamentablemente no fui electa, pero justamente a propósito del comentario de Claudio, una cosa era el termómetro de la ciudadanía, como decía Patti, que justamente uno en la calle podía identificar que la primera pregunta que uno debía responder era si era independiente de un partido político y la posibilidad de proseguir la conversación era cuando justamente uno comentaba que su candidatura era independiente. La ciudadanía quería justamente una alternativa válida a las posibles candidaturas que originalmente o tradicionalmente han sido candidaturas de partidos políticos. De tal manera que había una suerte como de disociación entre los pronósticos que habían de los posibles resultados, probablemente fundados en las elecciones previas del 2017, en nuestro sistema electoral, que es el sistema proporcional, que Claudio nos ilustró muchísimo cómo operaba y lo desventajoso que era para los independientes. Y también, bueno, la dificultad de las reglas que tuvimos que sortear, donde de alguna manera esta expresión de Leonardo Moreno, que somos los monos porfiados, los independientes que quisimos participar del proceso, se hizo realmente carne. Yo creo que ahí, por cierto, había una disociación que finalmente se esbozó en los resultados, porque la cantidad de independientes electos realmente estaba fuera de cualquier pronóstico, incluso los más auspiciosos. Justamente a propósito de la pregunta de Patricia, uno de los argumentos que en su momento las constitucionalistas, las politólogas, los grupos de mujeres que impulsaron la paridad plantearon en el Congreso Nacional para poder lograr la reforma constitucional que permitió la sustitución de la Constitución. Recordemos que, para quienes nos están escuchando, este es un proceso de cambio constitucional bajo la forma de una nueva Constitución que supone el reemplazo de la vigente, pero cuyas reglas fueron justamente establecidas en esta Constitución, uno de los argumentos fue que la pretensión es que la Convención Constitucional sea descriptiva de la sociedad. Yo creo que probablemente uno de los argumentos que más fuerza y más sentido les hizo a los parlamentarios del momento fue que si las mujeres somos más del 50% de la población, debíamos ser al menos la mitad de la Convención Constitucional. Y si uno observa cuál ha sido el resultado, tal como lo describían ustedes recientemente, Patricia y Claudio, claramente eso se cumple porque la sociedad chilena es una sociedad diversa, la Convención es una convención diversa y plural, donde están representados los independientes, recordemos que solo el 3% de los chilenos milita en algún partido político, están representadas las mujeres, están representados los pueblos originarios, y una muy buena noticia, ya se adelantaba, es que prácticamente dos tercios de los representantes de la Convención provienen de regiones. Entonces esa también es una noticia que yo creo que hay que destacar. Por cierto, la paridad operó y el resultado estaba asegurado, la Convención iba a tener entre un 45% y un 55% de mujeres integrantes de la Convención, el porcentaje fue mucho más próximo, 78 hombres, 77 mujeres, prácticamente la matemática ajustada al máximo, y si bien hubo correcciones, era esperable que hubiera correcciones, a propósito de las correcciones, se han escuchado algunas voces que yo quisiera controvertir, que la paridad operó en contra de las mujeres. Esos han sido algunos de los comentarios de estos últimos días, porque de no haber operado la corrección, dicen aquellas personas, probablemente la Convención hoy estaría integrada por más mujeres. Yo quisiera controvertir esa afirmación porque creo que justamente la paridad permitió que las mujeres fuéramos candidatas, que fuéramos candidatas muy competitivas, que pudiéramos encabezar las listas, que pudiéramos integrar de manera equilibrada las listas. Patricia encabezó una lista, yo encabezé una lista, y eso fue justamente por razón de la paridad. El resultado debía ajustarse, y eso era parte de las reglas del juego, pero en ningún caso fueron en contra de las mujeres. Yo creo que sin la paridad no tendríamos nunca ni muy cercano un número que tenemos actualmente de 77 mujeres, porque probablemente las mujeres no hubieran podido encabezar las listas, no hubieran podido participar alternadamente en este mecanismo CEBRA. Siete de las correcciones favorecieron a hombres, pero cuatro de las correcciones favorecieron a mujeres. En total creo que se hicieron 11 correcciones a propósito de la paridad, pero insisto, yo creo que hay que valorar y destacar este elemento porque hoy la convención es diversa en género, es la primera convención paritaria en el mundo, y eso se debe justamente a todos los mecanismos ex ante y ex post que supuso la paridad. Creo que lo podemos ir conversando porque también hay mucha diversidad de mujeres, y eso va a subir una otra pregunta, y es si las mujeres electas van a representar las demandas de género en el contenido y en la convención constitucional. Muchísimas gracias, Miriam. Le vamos a preguntar ahora a Octavio del Fávero. Octavio, uno de los, de esta pluralidad, esta diversidad que surgió, como ha dicho Miriam y Claudio, en los constituyentes electos, también tiene una característica que sorprendió a muchos, y es la relación dinero-política, dinero-éxito en la política, por decirlo más claramente. La verdad es que hemos visto candidatos que hicieron inversiones enormes en relación a sus campañas y no fueron elegidos. Y muchos de los independientes a los que se refería Claudio, que son muy diversos, los y las independientes, la verdad es que prácticamente no gastaron prácticamente nada en sus campañas. ¿Cómo ves ese fenómeno? Bueno, también aprovecho de agradecer la invitación y gracias, Patti, también por la pregunta. La verdad es que fue una de las sorpresas de esta elección, ¿verdad? Como, de hecho, por segunda vez, desde las reformas del 2016 que se hicieron al sistema de financiamiento de partidos políticos y campañas electorales, pudimos ir sabiendo más o menos en tiempo real cuánta plata estaban recibiendo las distintas candidaturas y en muchos casos también saber quién donaba con nombre y apellido. Entonces, no solamente vimos que candidaturas tenían mucha plata para desplegar campaña impresionante. De hecho, yo creo que igual se sigue revelando que el límite al gasto electoral sigue siendo demasiado alto y genera, de todas maneras, desigualdades más o menos grotescas en la competencia, tratando de que buscar la competencia lo más igualitaria posible. Pero yo creo que lo que pasó en una combinación entre las nuevas normas de transparencia sobre financiamiento y que podemos saber quién estaba dando la plata y a quién, por una parte, y por otro lado, yo creo que el fenómeno político del estallido, la politización de los problemas de la desigualdad, de los problemas del privilegio, etcétera, que yo creo que desde octubre del 2019 en adelante están en la primera línea del debate político y no pueden ser ignorados. Esa combinación terminó transformando quizás recibir plata en una desventaja y no en una ventaja, quizás como ha sido previamente en otra elección. Y en segundo lugar, también creo observar, si la memoria no me falla, y Claudio y la plataforma Contexto han estado procesando arte e información, pero también muchos de esos recursos se concentraron en determinados lugares del país, prácticamente en la región metropolitana y en algunos distritos dentro de la región de Santiago, en el fondo. Que yo creo que también revela un poco como la brújula perdida de la élite política y económica de dónde creen que se están dando las batallas realmente y políticamente. Yo creo que justamente estas sorpresas que nosotros estamos viendo o que calificamos como sorpresa nos está mostrando que hay una cantidad de movimientos y de actividad política que se está dando en otra frecuencia que las estrategias tradicionalmente utilizadas por partidos políticos o la élite no son capaces de leer ni de contrarrestar en el fondo. Así que yo creo que por un lado hay una buena noticia en esto institucional, es decir, unas nuevas reglas que al parecer permiten emparejar un poco la cancha de la competencia en ese sentido quizá el proceso puedo mirar que el proceso de reforma del 2016 a la política y la relación política y dinero van dando resultados positivos y por otro lado yo creo que también esa nueva conciencia o politización de los problemas que habla de un cambio muchísimo más profundo y que probablemente explica mucho más el fenómeno y el resultado en general. Muchas gracias Octavio, la verdad es que los límites de gasto electoral claramente pertenecen por decirlo de alguna manera a la vieja política en el en el distrito donde yo resulté elegida el límite a ver, yo gasté el 10% del límite y fui electa con una alta votación y ya ese 10% nos parecía nos parecía mucho de hecho al final teníamos dudas y hacer algunas cosas y gastarnos la plata que teníamos porque recibimos aporte de muchas personas aportes pequeños de 10.000 pesos 40.000 pesos 100.000 pesos es decir a nuestra campaña no aportó ninguna gran empresa por decirlo de alguna manera y tuvimos recursos finalmente que al final ya se acababan los días de campaña y no sabíamos si gastarlos o no porque nos parecía que era una que podía ser un boomerang tener más más campaña en las radios o de algunas maneras en las redes sociales en fin entonces creo que esto demuestra lo absurdo lo una vez más la distancia que hay entre la realidad social que estamos viviendo y estos límites de campaña creo que eso es muy muy relevante y quiero darle ahora la la palabra a Francisca Keller que ella se define también como activista y por lo tanto quizás es la que está más cercana en cuanto a su quehacer a muchos de los elegidos que y elegidas que como decía Claudio vienen de un intenso trabajo territorial en los más diversos tipos de activismo social Francisca es activista feminista y quiero ver Francisca si en esta primera vuelta nos cuentas un poco bueno cómo es este nuevo actor social y político que tenemos en Chile gracias Patti reitero el agradecimiento a Oxfam y a Vina me alegro mucho estar con compañeras como Miriam en la importancia que tiene el proceso y la construcción de la de esta convención desde la paridad agradezco los análisis me parece muy interesante el análisis que reflexiona sobre este viejo orden y sobre aquello que no se puede leer creo que las lecturas todavía son bastante limitadas agradezco también estar con Octavio de Ciudadanía Inteligente quienes han hecho un trabajo muy profundo por introducir la cultura digital y los mecanismos de participación y democracia dicho eso les cuento que yo estoy desde Viña del Mar territorio de chancos precarizado absolutamente por la pesca de rastres hoy día un sector social de pescadores artesanales que viven en la marginalidad creo que es importante entender que vivimos en un territorio latinoamericano con grandes precarizaciones creo que es importante también hacer notar que estas transformaciones muy profundas al orden yo me atrevería a ponerle nombre a ese orden yo me atrevería a introducirlo con todas sus letras en la esfera pública al viejo orden y el viejo orden tiene el nombre del patriarcado el viejo orden tiene el nombre del capitalismo el viejo orden tiene el nombre de la colonización y de toda práctica de colonizar los pueblos ese pensamiento colonial que está dentro del pensamiento terrateniente y de la clase media que entra a esa espera a través de la práctica política estamos hablando de construcciones muy antiguas estamos hablando de acusaciones que Emilia lo debe saber en la plena revolución francesa cuando limpia en plaza la carta de los derechos del ciudadano a través de la carta de la mujer y la ciudadana siempre se ha revelado una ciudadanía excluida esto no es una ola que entra y sale de escena lo dicen teóricos muy importantes como Zeple estas luchas han estado y han sido permanentes y son un continuo y esa es una cuestión que es importante leer estos fenómenos que no están pasando solamente en Chile estos fenómenos que empiezan en lugares tan bien precarizados y de mucha colonización como fue en los movimientos de la primavera árabe la persecución a las revueltas en Siria las revueltas del movimiento de indignados la ocupación de los territorios palestinos lo que tiene que ver luego con la movilización de esas luchas al sur con lo que está pasando en Chile lo que ahora recientemente está pasando en Colombia donde tenemos compañeras en el mismo panel que están siendo afectadas y todo lo que significa para los cuerpos que han sido invisibilizados en esa violencia institucionalizada ¿por qué? porque teóricas como Donna Haraway observan que el capitalismo debe hacer rediseños y reconfiguraciones permanentes para permanecer vigente ¿sí? la sociedad disciplinar por supuesto que cayó prácticas tan dolorosas como suplicio también cayeron pero el dolor en los cuerpos de las personas no necesariamente han caído y la construcción de una vité responde a un fenómeno bastante profundo ¿cierto? donde una clase subordina a la otra para cambiar aquello es necesaria una transformación humana muy profunda y quiero introducir simplemente no sé cómo voy de tiempo pero introducir tres ideas para ver si las podemos profundizar más adelante la primera es el surgimiento de internet de la mano por supuesto de los grandes poderes yo vengo de los estudios críticos de la internet entonces no podemos obviar el capitalismo de vigilancia por supuesto que no pero de la mano de creadores que siempre están presentes de creativos de artistas en plena revolución hippie posterior a la revolución del amor el festival de la revolución del amor esa es una gran pista porque los hippies introducen un mecanismo que es casi inquebrantable y que va a ser fundamental para la constitución en Chile en 2021 segundo una cuestión que no podemos obviar porque está pasando en un país hermano donde Avina además tiene mucha influencia que es Colombia que es el craqueo del espacio público la ruptura del espacio público y introduzco brevemente el concepto en cultura digital craqueada es cuando las clases jóvenes marginales y precarizadas por ejemplo que hacen trap no tienen acceso a las licencias privativas y por tanto rompen el código y pueden acceder al software eso se llama craqueo y lo que vivimos en Chile fue un evidente craqueo del sistema un agrietamiento del espacio público y peor aún un agrietamiento de los cuerpos de los las y les manifestantes y esa fue una situación gravísima en que no podemos dejar empezar a hablar de lo que está pasando en la constitución sin hablar de los cuerpos heridos y mutilados y tercero como la puebla de Chile de la mano de las mujeres ¿no? se sobrepone y es resiliente para sin mayores conocimientos hackear un sistema que era sumamente segregador porque para las personas que están fuera de Chile el sistema de elección polivistas fue sumamente segregador para los independientes y aquello que se menciona como una victoria en términos de los bajos costos estamos hablando de que los militantes de la coordinadora social Chichigan en Puente Alto una zona sur de las periferias de Pinochet totalmente marginadas y precarizadas sacaron un 31,7% de votaciones enfrentando y confrontando a la derecha en espacio público televisivo o sea coordinadora social Chichigan un movimiento asociado al trap fue el que emplazó a la derecha con un gasto de 2 millones de pesos en campaña eso no tiene precedentes y no es una victoria es una situación muy triste pero que se democratiza a través de estas tecnologías creo que con eso puedo hacer una primera como lectura pero me parece interesante para cerrar que hay un problema de lectura que hay un problema de lectura en la clase política que sigue leyendo el proceso desde una dialéctica patriarcal y lo hemos visto en los diarios quienes están buscando vencedores y perdedores o sea una lógica binaria propia del sistema heteronormativo patriarcal cierto excluyente excluyente y principalmente extremadamente competitivo eso yo creo que es importante como desde la vereda de la cultura digital ok muchísimas gracias Francisca creo que es muy interesante lo que estás planteando y especialmente esto último que señalaste de la lectura la lectura patriarcal de ganadores de vencedores y vencidos de ganadores y perdedores en la elección creo que no da cuenta de lo que realmente ocurrió este afán que hemos visto especialmente en los medios de comunicación y en algunos dirigentes políticos de ponerle etiqueta rápidamente a todos los independientes porque la verdad es que aquí hay una diversidad de independientes en los diversos grupos de independientes que llegaron a la constituyente entonces es de una pluralidad y una diversidad que creo que aún no hemos sido capaces de digerirla y aquí quiero empezar esta segunda ronda un poco enfocada precisamente a cómo a lo que se viene uno de los aspectos fundamentales en esto tiene que ver con la participación ciudadana como un más que una obligación una realidad que es imposible de ignorar es decir la legitimidad del proceso constituyente y de la futura constitución está íntimamente ligado a la participación ciudadana a buscar mecanismos efectivos de participación ciudadana y creo que esa participación ciudadana también influye directamente en lo que señalaba Claudio al comienzo que es cómo vamos a conversar en medio de esta pluralidad cómo vamos a ponernos de acuerdo cómo avanzamos hacia la redacción de la nueva constitución voy a desordenar un poco el orden de la primera ronda partamos ahora con Octavio quizás contándonos un poco yo decía al comienzo que ciudadanía inteligente ha hecho mucho por el tema de la participación ciudadana y por lo tanto parte tú con esta segunda vuelta les pido de nuevo que ojalá no nos halariéramos más de tres o cuatro minutos para poder dejar también preguntas de quienes nos están acompañando perfecto bueno primero yo diría que comparto lo que tú dices la participación es algo inevitable en este proceso no es una opción es disponer de ella o no porque está ocurriendo de todas formas entonces la pregunta ahí es cómo la convención se va a conectar con eso si va a hacer algo para escuchar a esa actividad eso que está ocurriendo a nivel de sociedad civil a nivel de barrios a nivel de personas colectivos grupos etcétera y yo quisiera respecto a eso hacer un punto también de no solo necesidad por una realidad que está ocurriendo sino también en un práctica de que hay un plebiscito de salida con voto obligatorio y hoy día justamente todos los análisis se están haciendo con justa razón en mirar lo que fue una elección con un 43% de participación y es inevitable porque fue un terremoto político que hay que efectivamente como tú dices procesar y nos va a tomar un ratito pero si es importante que el liderazgo que surja y el proceso en general y la convención no solo le hable a esos 43% sino que le hable a la sociedad en su conjunto y ahí yo creo que también de nuevo la participación es una herramienta una herramienta fundamental ahí sabemos que hay un punto clave que tiene que ver con el reglamento de la convención ahí me gustaría destacar lo que está haciendo la red para la participación ciudadana que es un conjunto de organizaciones colectivos académicos etcétera que está poniendo sobre la mesa una propuesta sobre mecanismos de participación que el reglamento pueda reconocer mecanismos de consulta audiencias públicas la itinerancia de la convención en el territorio de forma descentralizada y por supuesto también el uso de mecanismos digitales para la transparencia para la comunicación en el fondo y también para la participación y yo creo que eso es crítico también para un poco lo que se mencionó de esta dispersión orgánica que hay al interior de la convención es decir hay distintos colectivos políticos ninguno tiene capacidad de imponer su punto ni de vetar a nadie y yo creo que hay una buena oportunidad en esta comunicación con la ciudadanía para encontrar un poco puntos comunes puentes en el fondo puntos de encuentro entre esos distintos grupos y para solo cerrar respecto al rol digital nosotros creemos que es una tremenda oportunidad lo sigue siendo de hecho estamos trabajando también en construir y en ayudar a la convención con herramientas digitales que permitan canalizar propuestas de organizaciones sociales civil y ciudadanía hacia los convencionales y que ellos tengan la oportunidad de conocer distintas propuestas que le ayuden en su trabajo de encontrar contenidos para escribir una constitución en menos de un año que es muy desafiante y de alguna forma conectarse con el enorme conocimiento técnico político social que hay en la sociedad chilena que tiene que ser parte de este debate de todas formas para que no en el fondo las herramientas digitales no reproduzcan desigualdades en el fondo no terminen siendo un espacio que exacerbe el privilegio de quienes tienen más capacidades para utilizarla y explotarla a su favor es súper importante en todo caso que se complemente con herramientas no digitales y ahí también la convención y los representantes tienen un rol súper importante de intermediación de rendir cuentas de generar espacios presenciales en la medida de lo posible pandemia por medio pero de contacto descentralizado y no pensar que solamente a través de herramientas digitales vamos a generar ese vínculo profundo con la diversidad de la ciudadanía sino que tenemos que tener sobre la mesa una caja de herramientas diversas donde lo digital cumple un rol pero que no puede quedar limitado solo a eso esa ha sido nuestra experiencia en el diseño y utilización de herramientas digitales sin un movimiento político y una masa crítica detrás social articulada de una forma no digital difícilmente van a ser herramientas efectivas de participación y reflejar la diversidad que nosotros queremos reflejar en la conversación muchísimas gracias Octavio por esta mirada me gustaría volver al tiro a Francisca que ha tenido toda esta que nos hablaba recién de este craquear el espacio público y todo este fenómeno de grupos que parecían absolutamente marginales fuera de la sociedad y que se instalan con una tremenda votación derrotando a la derecha y quedan instalados en la constituyente Francisca nos puedes contar más de esas formas de participación esas son las peores porque cuando hablamos de craquear estamos hablando de romper que es un poco lo que pasó en Chile lo que está pasando en Colombia lo que hace la desesperación humana hemos visto analistas como Atria este fin de semana diciendo cosas muy dolorosas como por ejemplo que no hay que esperar que la lista del pueblo habla en clave de filosofía política Atria es un constituyente también electo experto en derecho constitucional para los que están fuera de Chile pero también haciendo ver que estas personas representan a los que adolecen entonces hay que dejarles hablar pero sin todavía saber cómo hablan y a suponer que no hablan en clave de filosofía política y esa es una cuestión que siempre los estudios críticos lamento como siempre pararme desde la vereda de los estudios críticos ahora esta vez los estudios de planificación participativa desde donde provengo también los estudios críticos desde una perspectiva feminista Uxley plantea que es necesario cambiar esa mentalidad del experto en los procesos participativos porque realmente la trazabilidad de los procesos de participación son un gran problema retomo la idea de ruptura la idea de ruptura es algo es algo que no necesariamente va a irrumpir en la esfera pública se pueden agrietar los cuerpos se puede agrietar el espacio público lo único posible de hacer es la descentralización del poder que en cultura digital se llama hackeo hackear cortar darte pedacitos y distribuir ese poder centralizado y eso provoca un gran cambio en la configuración de los sistemas informáticos aquí voy con esto esta convocatoria a este panel tiene un nombre muy interesante como participación efectiva yo creo que Matías Bianchi de Asuntos del Sur una red que se articula desde Argentina para toda la región latinoamericana hablaba como nos hemos ido haciendo amigos a través de estos paneles y él decía Fran tú siempre estás hablando de participación genuina y al entender esos dos conceptos efectividad y lo genuino o sea que no necesariamente la participación es genuina tiene el verdadero propósito de incidir de conocer qué pasó con los mecanismos de participación estamos hablando de Chile un país donde se han hecho distintos procesos participativos para el proceso constitucional por ejemplo en Bachelet y otros otros espacios también el diseño del agua sobre esta posible y tentativa de un mecanismo de participación para la elaboración de la constitución yo creo que lo más importante es hacer procesos afectivos ¿qué significa esto? que el hecho de participar afecte realmente la vida de los ciudadanos afecte la vida de la ciudadana afecte la vida de los grupos trans de los grupos excluidos y otros que no quedaron con representación directa en la convención constitucional recordemos que las candidatas trans no fueron electas al venir de listas de partidos recordemos que no tenemos candidatos ciegas ni cojos necesariamente visibilizados en la esfera pública por lo menos yo Marcela todavía o sea Miriam perdón todavía no lo logro pesquisar ¿no? como otras minorías del contrato social donde están por tanto tan 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 profundamente diversa no lo es para cerrar las revueltas sociales bueno llamarles revueltas populares en Europa las revueltas sociales de los indignados del 15M en Europa ¿cierto? generaron pequeños gobiernos ¿no? el gobierno de Manuela Carmen en Madrid el gobierno de Ada Colado en el caso de Barcelona y grupos activistas feministas y hackers establecieron mecanismos de participación como el software libre de Cidim en el que tengo el gusto de militar hace muchos años y hoy día ser parte de la asociación de coordinación es muy importante que las tecnologías de participación tengan la trazabilidad del proceso tengan el control de versiones y podamos ir mirando hacia atrás sobre lo que está pasando en el proceso participativo y cerrando la idea para no ocupar el tiempo de mis compañeras y compañeros también es importante entender que la brecha digital es subsanable en casi todos los casos y requiere de voluntad vamos a decir política ¿no? entonces ¿por qué es importante la tecnología de participación? las tecnologías de participación porque deja registro e impide la manipulación de los procesos entonces es muy importante observar quién conduce los procesos participativos qué componente y funcionalidades están activos en los procesos digitales y cómo está diseñado y los organismos internacionales las fundaciones también que respaldan estos procesos tienen que estar muy atentas de exigir aquello para que haya una participación afectiva que realmente participar no caiga en la lógica extractivista de tomar información de los participantes pero que finalmente no pueden incidir en los resultados esa es mi percepción gracias Francisca tú nos ibas a mostrar unos videos o ya no para ti que eres linda como por recordarlo no sé si creo que lo enuncié pero creo que es muy importante para las personas que están fuera de Chile voy a ver compartir pantalla un segundito quiero contarles a las personas que están fuera de Chile una cosa muy interesante que pasó hace unos años Octavio sabe que yo soy parte de la Decidima Association en Cataluña y cuando intentamos empezar a introducir en plena revuelta popular tanto en el Congreso o a través de los senadores del Frente Amplio para introducir un laboratorio hacker como el que existe ya en Brasil por ejemplo realmente la clase política estaba como muy extrañada con estos mecanismos sin embargo en la revuelta popular que estaba muy mediada por lo digital entonces a través de Instagram todas las personas que nos podíamos encontrar apareció un un ícono del trap que se llama Pablo Chile ¿sí? no sé si le suena a los compañeros acá pero fue él el primero que metió en la esfera pública el tema de la injusticia social y lo particular es que Pablo Chile aparte de aparecerse en las manifestaciones ahí lo están viendo llevando los limones y todo y activar a la gente joven entre 17 y 22 años la revuelta popular tuvo una estética bastante trapera ¿no? en el espacio público se bailó reggaetó las feministas también vienen con esa estética lo que hizo Pablo Chile fue activar una coordinadora social que finalmente hace como denuncias públicas de lo que está pasando y sacaron una candidatura pidiendo una cuestión muy interesante que por favor las personas que hacen análisis análisis social y procesos participativos no entren más a las comunidades donde las papas queman y las burbujas intelectuales que nos miran desde afuera como sujetos de intervención de análisis sin asociarse a los zapatos ni las manos con tierra y creo que es muy importante para hablar de lo participativo primero porque la coordinadora social apareció en la televisión y ellos me hice muy amiga del mati de la coordinadora que fue el candidato alcalde en la zona sur de Santiago que fue la primera persona y lo digo sinceramente que quiso tener un decidín en su barrio que quiso tener un software de participación en su barrio para la participación directa porque el propósito del decidín no es intervenir en los procesos asamblearios en los procesos comunitarios tenemos nuevos rostros en la esfera pública como el gobernador de la región de acá de Valparaíso que está hablando del trabajo territorial de los cabildos autoconvocados y digamos que esto es muy muy importante porque en Chile la revuelta popular trajo consigo la organización espontánea de cabildos y lo digo para y con esto cierro uno miraba hacia un lado en un pequeño parque y veía tres cuatro grupos de jóvenes sentados en círculos conversando el proceso se sistematizó a través de una organización de partidos y a través de un correo de gmail y los resultados de esos procesos de los cabildos ciudadanos autoconvocados nunca 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 llegaron a revelarse hasta que incluso esa unión de partidos empezó por supuesto a disolverse como es el tejido competitivo chileno aquí voy con esto Pati perdóname tomarme un poquito más de tiempo que las cosas están sucediendo las cosas están sucediendo y creo que es en la falta de lectura donde no encuentran canales de expresión y creo que cuando no encuentran canales de expresión vuelven de la ética hacker a la cultura cracker y eso es un peligro para todas las democracias porque lo dice Castells el gran teórico de cultura digital catalán que la ruptura la ruptura es aprovechada por las fuerzas criminales y da el espacio de la entrada a los autoritarismos entonces nuestras democracias a propósito de las mismas revueltas están en crisis eso gracias Pati por dejarme mostrar muchas gracias Francisca la verdad es que es muy interesante todo lo que nos está planteando Francisca de estas nuevas formas de participación de comunicación finalmente entre nosotros y nosotras Miriam te doy la palabra para que nos cuentes cómo lo ves tú y me interesa mucho sobre todo cómo vistes esto en tu región porque ya se dijo aquí normalmente y se vio en el tema de los recursos por ejemplo donde se gastaban fortunas en esta campaña electoral como en todas era en el centro del país en la región metropolitana cómo ves tú lo que está pasando en tu región en el norte del país gracias Patricia y gracias a los comentarios de Claudio Francisca y Octavio porque realmente la propuesta inicial de que esta tenía que ser una invitación a conversar y una convocatoria realmente está ocurriendo yo llevo cuatro páginas anotadas de contenidos de información porque la riqueza de sus posiciones realmente vale la pena dejarlas registradas y enriquecen las visiones que tenemos yo creo que a propósito de la relación del dinero y cómo fueron desarrollándose las campañas yo creo que al menos de esta conversación ha estado docente y ustedes mismos provocaron la relación el efecto de la pandemia el efecto de la pandemia en los gastos nos permitió probablemente a los candidatos dejar de pensar en las palomitas nosotros no tuvimos palomitas con Patricia tuvimos la eco paloma un orgullo a Patricia que viajó por todo Chile y por las regiones por supuesto no tuvimos la necesidad de ese despliegue porque no hubo la posibilidad de desarrollarlo y probablemente eso incidió en los gastos quizá la política tradicional la manera tradicional de hacer campaña que requiere un gran despliegue territorial ahí los partidos políticos muestran toda su musculatura quizá también la pandemia el confinamiento las distintas fases con todo lo negativo que ello implica como el aplazamiento de las elecciones a los independientes les pudo haber favorecido yo creo que también podría ese ser un aspecto una perspectiva del análisis entonces tuvimos que recurrir a lo digital y eventualmente eso tenía para la mayoría un menor costo sin perjuicio de la brecha que Francisca dice que se puede reducir pero nosotros con Patricia decíamos lo digital no va a ser suficiente tenemos que igualmente salir a terreno al territorio pero no todas las candidaturas hicieron ese ejercicio y por supuesto lo que uno advierte en ese vínculo con las personas ya no solamente a través de un live o de un video digital sino que personalmente es una voluntad total por participar del proceso que lamentablemente está unido a una desinformación sobre el proceso yo creo que a la participación quizá en algún momento vamos a tener que responsabilizarnos no sé si la convención constitucional probablemente en informar sobre las etapas del proceso sobre los contenidos de una constitución sobre lo que puede ser constitucional y no necesariamente y va a tener un aspecto legal entonces yo creo que habría que agregar a los tantos factores para analizar los resultados cómo fue el efecto de la pandemia en las candidaturas cómo fue el efecto de la pandemia en el financiamiento de las campañas y cuál va a ser la forma de relacionarnos en el proceso con una pandemia probablemente que nos va a acompañar al menos en gran medida para la participación dejo eso un poquito de pausa y paso a lo de la participación y su vinculación con el reglamento yo creo que Octavio lo decía muy bien no sé para qué lo repito entonces que en realidad el hecho de la composición de la actual convención constitucional desplazó la importancia del reglamento al cómo se adoptan los acuerdos porque ya no hay ninguna fuerza que pueda generar el veto como probablemente se estimaba y inquietaba digamos a gran parte entonces cambiar los dos tercios o generar una segunda generar la aprobación por los dos tercios esa era la discusión antes de la elección y traspasa digamos esa preocupación a la participación ustedes le fueron colocando adjetivos a la participación yo agregaría por ejemplo que la participación es deseable y también es ineludible pero para qué para la legitimidad del proceso yo creo que la legitimidad del proceso no está en juego pero a mayor participación ciudadana mayor legitimidad del proceso y también porque las posibilidades de edificar una democracia más robusta en el futuro dependen también de esta participación ciudadana ahora considerando los comentarios finales de Francisca una participación para qué yo creo que esa es una pregunta que tenemos que reflexionar bien profundamente antes de comenzar a pensar en los mecanismos uno suele decir y los mecanismos de participación las consultas las audiencias no sé y listarlos pero antes de eso es para qué entonces en principio yo creo que nosotros hemos estado discutiendo que la participación tiene que ser para incluir los pareceres de la ciudadanía esa es una primera cuestión entonces nos preguntamos si va a tener que ser por supuesto incidente y algunos se cuestionan si vinculante Francisca recién decía no solamente efectiva sino que afectiva yo me imagino lo afectivo también en la afección del proceso con el proceso para el plebiscito de salida también la participación puede ser para dirimir los desacuerdos esta ha sido de alguna manera la irrupción que Fernando Atria ha planteado a propósito de plebiscitos intermedios justamente para dirimir los desacuerdos y esa es una de las cuestiones que va a tener que resolver la convención en el reglamento o para ratificar pensemos que el plebiscito de salida tiene un objetivo y es que justamente ratificar el texto que allí se apruebe entonces dependiendo de cuáles van a ser los objetivos de la participación son los mecanismos que eventualmente uno pudiera considerar y no me cabe duda que mecanismos de participación digitales van a ser imprescindibles por muchas razones porque tienen un mayor alcance y porque la pandemia seguramente así lo va a demandar yo creo y con esto termino porque sé que los tres minutos ya los excedí el modelo que se defina por supuesto va a tener que ser acorde con los tiempos si el reglamento toma mucho tiempo en ser aprobado las posibilidades de una participación en el proceso van a disminuir notablemente el tiempo ya es corto va a depender de las expectativas que yo me imagino la ciudadanía tiene altas expectativas de participar y también al contexto yo creo que el reglamento de la convención seguramente va a tener comisiones temáticas en las que se van a discutir los asuntos y contenidos constitucionales pero va a tener probablemente comisiones o comités que van a ser funcionales y una de las comisiones funcionales yo creo que debiera estar especialmente dirigida a enfocarse en la participación para que el diálogo que esté realizando la ciudadanía sea consistente y sincrónico con las deliberaciones y los acuerdos que se estén adoptando en la convención Muchísimas gracias Miriam Claudio te dejé para el final en esta ronda y quiero supongo que tienes muchos comentarios pero a pesar de eso quiero ponerte un tema y complejizar un poco más esta conversación y es la relación entre toda esta participación ciudadana todos estos movimientos de diversa índole que hemos visto emerger y con ansias de participar ¿cómo se relacionan con los partidos políticos? Y te lo digo porque a mí me atemoriza como supongo que a todos los de las generaciones más de más largo tiempo digamos nos nos atemoriza que los partidos políticos estén tan desprestigiados y que no estén jugando el rol que les corresponde en una democracia porque siempre hemos visto a lo largo de la historia que sin partidos políticos lo que tenemos es corporativismo es fascismo autoritarismo populismo es decir temas sistemas que nos dan susto a los que hemos vivido más sobre todo y por lo tanto mi pregunta es ¿tenemos que crear otros partidos o el sistema de partidos ya no es indispensable para la democracia del siglo 21 sino que tenemos que buscar otras maneras de organización sin temor a que esto nos lleve al autoritarismo o al fascismo no sé si 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 quieres entrar a eso si o sea bueno voy a hablar brevemente sobre lo que comentaron acá los compañeros y compañeras y Octavio que yo creo que es bien relevante y termino con el tema de tu pregunta yo creo que es un desafío y también para para enredar y complejizar también el tema de la participación uno yo tomaría lo de Octavio en primer lugar respecto de la desigualdad el problema y que en parte también Francisca lo planteaba el tema fundamental respecto de la participación es que vamos a o sea se va a llegar ustedes no yo ustedes los integrantes de la convención a un foro donde muchas veces se produce una competencia de saberes y de saberes llamémoslo técnico constitucional versus otros saberes y ahí yo creo que es riesgoso el tema de cómo se establece un diálogo donde algunos saberes intentan hegemonizar el debate respecto de otros saberes por ejemplo el constitucionalismo yo creo que ahí hay un riesgo y desafío súper complejo el segundo tiene que ver con el elemento de que el poder es conocimiento el conocimiento es poder y ahí hay un tema fundamental nosotros en Plataforma Contexto hemos hecho muchísimos talleres con la ciudadanía hemos convocado más de 13.000 personas en el último año en talleres fuera del círculo tradicional y uno de las ansias de la gente es aprender genuinamente porque quieren participar y ahí hay una brecha que es importante resolver respecto de algunos elementos básicos que te ayudan a conversar muchas veces están las intuiciones están los deseos los principios que quieres guiar etcétera pero no tienes las herramientas para involucrarte proactivamente en algunas conversaciones por ejemplo conocer otras experiencias cuando te iluminas de otras experiencias se te abre la mente y eso yo creo que es muy positivo el tercer elemento es el tiempo hay que tener tiempo para hacer todo esto y la ciudadanía en un sistema capitalista no tiene tiempo o sea tenemos que trabajar entonces ahí hay un dilema súper grande que eso genera una desigualdad en términos de que hay gente que es más privilegiada que va a tener el tiempo para dedicarse a escuchar la audiencia y otra gente que simplemente tiene que parar la olla y por lo tanto no va a tener el tiempo para dedicarse a este tema y finalmente lo que ustedes planteaban respecto de cómo se dialogará qué instrumentos se usan un formulario en internet que ahí Octavio planteaba el tema de las brechas asociadas al acceso a internet a llenar un formulario acuérdense del proceso constituyente de Bachelet donde mucha gente no podía subir el formulario o sea también hay lógicas también de que un instrumento también te genera segmentación ahora voy a tu a tu pregunta ah perdón y finalmente en el tema de la participación la retroalimentación es clave es decir esto que planteaba Miriam de que no basta con lleno del formulario se va al espacio y después si te he visto ni me acuerdo en el proceso constituyente de Bachelet pasó eso cuántos cabildos autoconvocados hicimos y después ni un email de gracias así como gracias por participar por último nada cero era como se perdió y chao y nunca más y uno lo pasó súper bien buena onda los cabildos eran súper entrete pero después nadie te hace un feedback y yo creo que la incidencia no es solamente el tema de mi artículo está representado en la convención sino que también el sentir lo que a mí me encantó lo que Francisca planteaba de lo afectivo en su doble dimensión afectiva de que afecte y afectiva que sea que te permita que te permita también sentir subjetivamente que este proceso es legitimado así yo lo entendí cuando te escuché Francisca no sé si me estoy equivocando pero yo creo que el tema subjetivo del proceso es vital y ojalá que no se haga por que ustedes los convencionales se puedan abrazar tocar porque es una parte de una dimensión fundamental yo creo ahora los partidos están en otra a mí lo que me preocupa es que es que es muy raro que un proceso constituyente se dé en paralelo a un proceso electoral y el problema es que los partidos están en la lógica electoral quieren mantenerse en el poder quieren competir de hecho las lecturas si ustedes se fijan en twitter en cuáles son no 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 miren los resultados electorales de las municipales ahí están los partidos y estamos vivos todavía y tenemos 600.000 votos eso yo creo que es un error de no lectura de la realidad en términos de que acá estamos en un proceso de crisis estamos viviendo esto y por lo tanto a mi juicio los partidos podrían llevar a todavía un mayor encapsulamiento en mantener esa lógica electoral y no involucrarse en una demanda por pensar el país de largo plazo por colocar los proyectos por delante por imaginarse un país etcétera etcétera ese es un foco bien relevante que yo creo que se ha perdido en el debate político fíjate la semana que vino después de este tremendo y rotundo resultado es si mintió o no mintió en lo que le dijo en el whatsapp o sea una cosa que uno dice ¿dónde está este grupo de humanos y de humanas que están en otra entonces yo creo que esa desconexión se hizo tan evidente esta semana que a mí me asusta ahora yo comparto contigo y con eso cierro que es fundamental para la democracia yo no sé no sé si partidos propiamente así como los conocemos pero si organización agrupar agrupaciones llámalo movimiento llámalo lo que sea pero que te permita aglutinar ciertos idearios en torno a llámalo el movimiento por una mejor democracia el movimiento por cualquier cosa yo creo que la tendencia mundial es hacia movimientos de causas que se encuentran en el foro político fíjate en los verdes por ejemplo en Alemania fíjense en otras partes en donde se están produciendo eso y que son menos el tradicional concepto de partido ideológico en el eje izquierda de derecha yo creo que vamos hacia dinámicas mucho más fluidas más flexibles más abiertas menos pero sí que tienen ideas políticas o sea yo creo que estamos en un momento de despartidización pero de repolitización es una cosa bien contradictoria porque la repolitización es hablar de la polis del espacio público de lo que nos importa etcétera y la despartidización es esta lógica de maquinaria de estructuras de poder que simplemente pierden la identidad asociada al país soñado a la sociedad soñada y se dedican a la administración del poder por el poder entonces yo creo que esa es la transición que estamos viviendo ahora Muchísimas gracias Claudio muy interesante creo este fenómeno de despartidización y repolitización que que es muy muy fuerte yo creo que se nota mucho se siente nos queda un poquito tiempo para algunas preguntas que que tengo acá una de ellas es que se hace con el 56% que no fue a votar no tendrán representación en la constitución bueno de alguna manera Octavio habló un poquito de esto cuando señaló que esta constitución tiene un plebiscito de salida con voto obligatorio que me parece muy importante y por lo tanto creo que ese 56% que no fue a votar y que no eligió directamente a sus constituyentes si va a participar a mi juicio en el proceso constituyente porque una de las cosas que dice Octavio es que la comunicación de lo que está ocurriendo tiene que ser muy clara y dirigirse a toda esa ciudadanía que no fue a votar porque si van a votar en la instancia final no sé Octavio si quieres agregar algo más sobre eso muy de acuerdo con lo que tú mencionabas yo diría dos cosas más o sea uno que eso obliga a quienes están en posición de representación a tratar de internalizar también a ese público dentro de su accionar dentro de la convención o sea es verdad no fueron quienes los votaron explícitamente en la elección del domingo pasado pero si son parte del proceso van a estar al final y por lo tanto creo que como llama a sensibilizar a los representantes para poder representar sustantivamente también a esa gente a lo largo de la discusión y segundo creo que nos presenta el desafío para la convención y para lo que establezcamos en la nueva constitución de que si en el fondo hay grupos enormes de la población que no están yendo a participar de la forma en que el sistema los llama a participar bueno el sistema tiene que ir a buscarlo entonces no podemos seguir esperando que la población la gente se adapte a como el sistema está acostumbrado a internalizar demanda sino que también el sistema tiene que pensar nuevas formas de acercarse y estar más cerca de la ciudadanía y eso creo que como hablamos tiene que ver con la participación durante el proceso pero también tiene que ver con ideas de innovación democrática en la nueva constitución pensar formas de por ejemplo como decía Claudio ahora de participación no partidaria sino que temática a través de mecanismos de democracia directa de iniciativa ciudadana el principio de participación en el Estado para qué decir la paridad y los escalos observados en los espacios de representación que permiten engranar la participación con la representación y de esa forma tener decisiones que en verdad sean sensibles a la diversidad de la ciudadanía y no solo a los grupos que ostentan más poder gracias Octavio Francisca tengo otra pregunta que me gustaría ver si tú la quieres contestar o si hay alguien que quiera contestarla en Chile hemos vivido como en otros países del mundo de hecho una serie de protestas ciudadanas casi permanentes en los últimos dos años nos preguntan si este proceso constituyente a tu juicio logrará permitirá de alguna manera bajar los niveles de protesta no mi respuesta si es que las cosas se hacen lindas y efectivamente por supuesto que sí lo hablábamos en el panel cuando estuvimos con Avina con la organización el peligro que era que significaba para la activación de las protestas la llegada de la derecha el veto podría haber sido un escenario muy triste y también lo que he alertado porque me parece fundamental decirlo todas las veces necesarias o sea hay cuerpos de jóvenes mutilados hay mamás que no tienen a sus hijos de 19-20 años los tienen presos en la cárcel hace dos años entonces hay situaciones muy 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 dolorosas para gente que realmente desde también me parece maravilloso Claudio la incorporación del concepto que viene también del giro afectivo de las ciencias sociales justamente va hacia ese lugar lo único que pienso Claudio que es importante leer y responder me voy a saltar un poquito de tu pregunta pero creo que también la responde la pregunta que dejó sembrada Miriam sobre esto que ves sobre el género si es que en el fondo la llegada de las mujeres resuelve las cuestiones de género y me atrevería a instalar una cuestión más problemática aún estamos hablando que en mayo del 2018 o sea en este estamos celebrando la lógica institucional de las universidades que es una institución que sostiene el sistema que hablaba como Octavio sufrió un remesón un remesón en torno al abuso de poder ¿cierto? y los movimientos feministas empezaron a pedir una reconfiguración del sistema y del viejo orden que es lo que siento que nos falta para ser totalmente mejores amigos Claudio es como llámanlo orden patente porque creo que es muy importante hablar de aquello ¿no? de lo que está pasando en el mundo con los movimientos feministas y los movimientos de disidencia que no son la lucha por la igualdad de género son el reconocimiento a las clases oprimidas y subordinadas son justamente las mujeres yo yo trabajé les cuento que trabajé como coordinadora de la campaña de la gobernación de la región metropolitana de la candidata feminista que ahora pasó a segunda vuelta gracias a Dios santísimo y me tocó trabajar muy duro en esa campaña y hablábamos incluso con los expertos analistas que estaban también trabajando detrás de la campaña los expertos analistas y también distribuidores de cultura digital que estaban en la campaña lo que significaba lo que iba a significar en términos de bolsón electoral la llegada a las mujeres y nadie quería reconocerlo o sea realmente yo me sentí por dos meses una loca diciendo que las mujeres iban a votar mujeres y realmente nadie nadie quería hacer esa lectura y por qué están votando mujeres y ahí viene como también la respuesta un poco Paty ¿qué esperan las personas al votar mujeres? Ocalán que es un cierto un kurdo que está preso lamentablemente perdido por el mundo nadie sabe dónde está dijo que la liberación de las mujeres de este cuerpo colonizado del primer pueblo colonizado para la estructura capitalista patriarcal ¿cierto? va a ser la liberación de muchos pueblos oprimidos ¿cierto? conocer además la sabiduría a la que se le obligó adquirir ¿no? que es la sabiduría de los cuidados realmente permite rediseñar el sistema ¿cierto? yo no sé si una mujer Octavio quiere salir a buscar a nadie ¿sí? y pongo un ejemplo que me pareció hermoso con otra colega que me tocó conversar mucho aparte de la carinolía que fue la Macarri Pamonti la Macarri Pamonti hizo un trabajo muy bonito de reconocimiento y cuando salió electa aparece en la esfera pública que me parece muy lindo también lo que introduce Claudio como la repolitización la llegada al espacio público de otras figuras y otros cuerpos que Haraway diría como estas monstruosidades excluidas en los esquemas de producción de conocimiento cuando llegan estas otras personas estas otras representaciones la Macarri Pamonti que es una electa para la gente que nos ve desde afuera una electa alcaldesa la Macarri Pamonti hace una cosa preciosa primero se va a un cerro a hacer su primera transmisión a una zona pobre de Viña y segundo atrás habían unas personas ¿no? unas personas que uno decía ¿qué hacen ahí esas personas? un señor como viejito una señora como del pueblo una pobladora con mascarilla con el loguito del feminismo y la Macarri Pamonti dice hoy me acompañan las autoridades territoriales y esa cuestión es muy importante porque el pueblo está organizado muchas veces ¿dónde alumbramos de internet? en las juntas de vecinos ¿dónde vamos hoy en día a poner la internet? a las zonas rurales la internet no llega si llega pero hay que alumbrar ¿cierto? entonces es posible no ir a buscar para participar ya cité a Uxley la experta en planificación participativa experta feminista sino reconfigurar ese pensamiento que tenemos de colonizar los procesos ¿cierto? que está como un chip de la idea de colonización y permitir que emerja lo que ya existe porque creo sinceramente que ya existe muchísimas gracias Francisca desgraciadamente teníamos varias preguntas más pero como siempre hay un tirano que es el peor de todos y que es el tiempo ya son prácticamente las doce y media sé que Miriam tiene otro seminario a las doce y media así que creo que desgraciadamente tenemos que cerrar quiero darle las gracias a todos quienes nos acompañaron en esta conversación que creo fue muy interesante quedaron muchísimos temas que en lo personal y supongo que a muchos les está pasando igual nos gustaría seguir profundizando darle las gracias por cierto a nuestros cuatro panelistas Claudio Miriam Francisca y Octavio muchas gracias por sus aportes a esta conversación y agradecer una vez más a Oxfam y a Vina por organizar estos encuentros que son muy muy interesantes y fructíferos muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta mañana muchas gracias quedo muy contenta de conocerlas también gracias a los que nos acompañaron muchas gracias gracias a ustedes gracias y gracias a todos los que nos acompañaron desde otros países de la región también hasta un próximo encuentro de Oxfam y a Vina fuerte para ti gracias los voy a necesitar a todos ahí estaremos y